Fatita Fatita Soy alma, me gustó mucho samba 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 No, que vas a romper la computadora Sí Bueno, entonces eso, vamos a mandar a samba ¿Qué vas a mandar a samba? Un saludo Un saludo Chau samba, chau samba Y chau niña samba Mati Chau tó Chau tó Chau tó Chau tó